Aquí estamos siempre en la red de Barrest N8, avisando, anunciándoles que la NBA se encuentra aquí mismo, en el canal Joven de Nicaragua. Ando con esta hermosura del grupo Barça, que nos van a decir en Camino de Oriente, ¿dónde vamos a estar? En Woody. También estaremos en Halloween. También no nos podemos olvidar de la campana Camino de Oriente, y luego nos trasladaremos a Los Robles, donde también estaremos en Woody Los Robles, y estaremos en Hipos y en Marea Alta. Ya lo saben, la NBA está en TN8 todos los fines de semana, y con estas chicas hermosas seguiremos entregando volantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!